Protagonistas blancos y ricos Un clásico Mucho bullying en la escuela Un clásico Actores de veintitantos haciéndose pasar por adolescentes de 16 Un clásico Triángulos amorosos Un clásico Una muerte o un misterio sin resolver Un clásico La colección de clichés para adolescentes en español regresó Y ahora con el presupuesto suficiente para armar una escena de fiesta por episodio No, en serio, en esta temporada hay una fiesta en cada episodio Esto no es ninguna broma Así que por si no lo viste, hoy te voy a contar Elite Temporada 2 Todo comienza unos meses después del baile en el auditorio en donde mataron a Marina Nano Denver sigue injustamente en la cárcel Porque no tiene el dinero suficiente para pagar la fianza Y ser libre al menos mientras espera el juicio Y los otros protagonistas están volviendo de sus vacaciones de verano para iniciar un nuevo curso en Las Encinas Pero, además de los que ya conocemos, se unen al elenco tres nuevos estudiantes Rebeca, la nueva rica que hizo su fortuna de la noche a la mañana gracias a los negocios turbios de su mamá Cayetana, la hija de una empleada doméstica y conserje de la escuela que le da vergüenza admitirlo y se hace pasar por millonaria frente a sus compañeras Y por último, Valerio, el medio hermano de Lu, que solo está aquí para ofrecer drogas y fiestas a los protagonistas y para andar de todas mías con el propósito de darle celos a su hermanita porque, así es, incesto Un día, Cristian Río le dice a Carla que ya no puede más con la culpa y que va a contar todo lo que sabe sobre Polo Carla le cuenta esto a su papá y cuando iba en camino a hacer su confesión, pum Río choca, se parte una pierna y no se muere de milagro Luego, el papá de Carla le ofrece pagarle el mejor hospital que hay en Suiza para que se recupere al 100% En lo que parecería una movida para comprarlo, que se quede callado y mandarlo lejos en lo que se resuelve la situación Pero la realidad es que lo sacaron de la temporada para que se fuera a grabar a gusto sus episodios de la casa de papel Por su parte, el buen Samu se hace amigo de la Rebeca y se inventa un plan que consiste en conquistar a Carla para sacarle algo de información acerca del verdadero asesino de Marina Obviamente, el buen Samu lo intenta creyendo que nada le puede malir Sal, pero en cuanto se le acerca, Carla lo manda a la chingada Pero, después de varios intentos y como seguramente ese día era viernes de ya saben qué La marquesita le termina haciendo caso y se ponen a echar la caricia Olvídenlo, este fue el mejor plan de la historia Por otro lado, Polo no anda nada bien desde que mató a Marina y hay ratos en los que se pone todo loco loco Por lo que para compartir su pena, le confiesa a Ander que fue él quien la mató A Ander no se lo toma muy bien porque ellos son los mejores amigos del hermano de la muerta Y le da 24 horas para que confiese Polo no lo hace y Ander tampoco se anima, así que ahí están los dos mintiéndole a Guzmán toda la temporada Y hablando de Guzmán, él anda todo tristecillo por lo de su hermana y se refugia en las fiestas locas de Valerio Hace todo lo posible por hartar a Lou y mandarla a la chingada Y después de toda una temporada en la que Nadia y él se comían mutuamente con la mirada Por fin lo hacen de verdad y echan la caricia Pero no vamos a meternos mucho en este drama porque Para lo que sí tenemos tiempo es para la historia del buen Samu Que se la pasa toda la temporada yendo y viniendo con la marquesita Que sí te quiero, que ya no te quiero, que solo nos vemos para echar la caricia Que en el que mejor ya no y así en cada episodio Pero sigue en marcha con su plan original de buscar información sobre el verdadero asesino Y aunque varias veces descubre una que otra cosa sospechosa Al poco rato Carla le niega todo y él le cree ciegamente Por lo tanto, lo primero que debe resolver es lo de la fianza de su hermano Y para ello se pone a trabajar como camello de la mamá de Rebeca Cosa que paga muy bien, pero obviamente viene con muchos riesgos de por medio Aunque en realidad ni siquiera debió hacer eso Porque un día Ander le dijo a Polo que si no iba a confesar Por lo menos sacaran de la cárcel al que no es culpable Y Polo pagó toda la fianza Ahora que enano es libre y puede hacer lo que quiera ¿Qué es lo primero que hace? Ir al colegio para gritar que él no es el culpable Y poner a Guzmán todo loco loco Aunque aquí la verdadera pregunta es ¿No se supone que esta es una escuela de élite Y por lo tanto no a cualquiera le otorgan el acceso? Ese delincuente ha entrado al colegio como si fuera su propia casa Ya ven, gracias por darme la razón Lu, esta escena no tuvo ningún sentido Y bueno, la participación de enano tampoco va a ser muy profunda que digamos Recordemos que él también trabaja en la casa de papel y allá tienen prioridad Así que su participación se va a limitar a dos episodios En uno va a una fiesta de disfraces para buscar a la marquesita y sacarle la info Pero en eso llega Samu a defenderla y a ponerle una chinga a su propio hermano Al que tanto trató de sacar de la cárcel No, si te digo que bien dicen que jala más un par de tetas Bueno, como sea En el otro episodio, Denver se encuentra con Guzmán que trata de provocarlo ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¡Eres un gallina! Pero Nano no es como McFly y muy inteligentemente lo ignora Luego hace las paces con su hermanito y como se da cuenta que nadie lo quiere Y que es muy probable que termine en la cárcel de nuevo Se da la fuga y ya no vamos a volver a saber de él en toda la temporada Otro personaje que anda por ahí sin aportarle gran cosa a la trama es Omar Ya que él está en un viaje de autodescubrimiento Primero se va de la casa de sus papás súper estrictos Luego se va a vivir a casa de su novio Ander Y ahí empieza a desatarse Cosa que a Ander no le gusta para nada Pero a Omar le vale madre lo que piensen de él ¿Y a quien no le guste? Que se joda Después, la rivalidad entre Lu y Nadia empieza a subir de nivel Cuando Valerio graba a Nadia y a Guzmán echando la caricia en la escuela Lu utiliza esto para chantajear a Nadia Pero ella le dice que si cuenta algo Todo el mundo se va a enterar que ella anda de incestuosa con su medio hermano Luego, Lu se entera que la Cayetana Que por cierto, es el nuevo Ligue de Polo Estuvo mintiendo todo este tiempo Y andaba estafando a los papás millonarios de los alumnos Para que le depositaran una lanita en su cuenta Por lo que en pleno evento saca los trapitos al sol de todos Les dice que Cayetana es pobre Que Nadia se anda dando a Guzmán Y que el buen Samu se está comiendo a la marquesita Todo esto desencadena el acto final de la temporada Pero primero, un poquito de contexto Guzmán se la pasó chingue y chingue al pobre Samu Durante toda la temporada Porque le decía que Nano era el asesino Después de su ardua, difícil y dura investigación El buen Samu descubrió que el verdadero asesino era Polo Así que fue y se lo dijo directamente a Guzmán en la cara Obviamente este no le creyó Pero le quedó el gusanito de la duda Y fue a preguntarle directamente a sus amigos Oye Polo, ¿tú mataste a Marina? Nah, ¿cómo crees? Ah bueno, yo te creo Oye Ander, ¿Polo mató a Marina? Después de esto, mágicamente Guzmán ya no tiene ni una sola duda Sobre lo que le dijo Samu Y se quedan de ver para platicar sobre eso Pero, como ya todos saben que el buen Samu anda de hablador Y de camello y de todo Pues lo mandan matar Afortunadamente, él tiene una condición de atleta olímpico Logra escapar de los matones y se salva Todo esto lo hace escondiéndose en el lugar donde había quedado de verse con Guzmán Quien lo ayuda a elaborar un plan que consiste en hacer creer a Carla Que algo le pasó a Samu por su culpa para que se rompa emocionalmente Y confiese todo lo que sabe Así es, todo eso de hacerse el desaparecido y poner a toda la escuela a buscarlo Fue orquestado por el buen Samu y era parte de su plan desde el principio ¿Qué? Pero lo que no fue parte de su plan es que la policía fuera a buscarlo hasta su escondite En donde lo encuentra la inspectora a cargo Pero ella se hace la que no vio nada y le sigue el jueguito al Samu Lo que deriva en una confesión por parte de la marquesita En donde confirma que el asesino de Marina es Polo Samu reaparece como si nada diciendo que no estaba muerto Andaba de parranda y todos le creen De esta forma y después de tanto tiempo por fin detienen al verdadero responsable Pero cuando Polo sintió que su arresto era inevitable Le confesó a Cayetana todo lo que había hecho Y hasta le contó en donde había tirado el trofeo Que vendría siendo el arma homicida Y como Cayetana lo quiere tanto Se tiró un clavado al laguito de la escuela para sacarlo Y que la policía no pueda encontrarlo Al final el papá de Lou y Valerio Descubre que sus hijos andan jugando a los hermanos Lannister Los super estrictos papás de Nadia le perdonan como si nada El hecho de que ande rolando por ahí su sex tape con Guzmán Y Guzmán manda la chingada a su otro amiguito por mentiroso Y ahora, después de todo lo que ha pasado Se termina siendo compa del buen Samu Y así, con el asesino de Marina por fin preso Todos pueden estar felices y contentos, ¿no? Pues no, porque el muy descarado de Polo sale libre Y regresa como si nada a la escuela Muy quitado de la pena Para dejar todo abierto a una tercera temporada Fin Así termina la segunda temporada de Élite Ahora dime tú ¿Cuál es tu personaje favorito de la serie? ¿Y quién crees que sea el buen más buen? ¿El buen Clay o el buen Samu? Déjame saber tu opinión en los comentarios Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete No te olvides de escribir en los comentarios Qué es lo próximo que te debería de contar por si no lo viste Y sigue las redes sociales del canal Te dejo los links en la descripción ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!